El 5 de mayo de 2011, José esperaba su debut internacional. Estaba difícil y había que dar vuelta al partido. El joven delantero sentía los nervios, pero la confianza era mayor. Porque a su lado, sentado en el banco, estaba su padre, un arquero campeón de la vida. El 5 de mayo de 2011, José Francisco Ceballos y José Francisco Ceballos, hijo, salieron juntos del túnel para jugar la Conmebol Libertadores. Con los ojos empañados de orgullo, el padre repetía desde el corazón. Dale José, ahora te toca a vos. Ser papá es ser campeón eternamente. ¡Feliz Día del Padre!